Pues felicidades a Iván, Iván Flores, felicidades por ayudar a Carlitos, ahí un abrazo fuerte. Mi gente, ya encontramos al niño indicado para el regalo que ustedes me dijeron de ayer. ¿Cómo te llamas? Carlitos Jesús, horneado camarillo. ¿Carlitos Jesús? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Tres? ¿Tienes tres? Ya lo encontramos, mi gente, después de todo el día de andar buscando a alguien, a un niño que realmente viéramos que necesitara. Aquí Carlitos vende dulces, ahí en este lugar de ahí, no se alcanza a ver, pero ahí ellos se dedican a vender dulces aquí en la ciudad. Entonces, después de mucho rato buscando a un niño para regalarle un cambio de ropa, unos tenecitos y una comida, y a ver si podemos llevarlo al zoológico, ya lo encontramos. Así es que estamos contentos, alegres. A que alegres, Iván, agradecidos con Dios. Oiga usted, pues yo felicito al Ivancini, la verdad. Mucha gente, obviamente, pues no le va a gustar, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos como seres humanos es criticar el trabajo que hagan los demás, sea bueno o sea malo. En este caso, si Iván le dio tiempo a este niño para darle un detalle, un regalo, una atención personal, cuenta muchísimo. Muchos lo hacemos, no lo publicamos, me parece muy buena onda, pero él como persona cantante que quiere hacer influencia sobre la gente, sobre el público, pues a veces tiene que mostrar algunas cosas que él hace fuera de la música. Yo creo que es bueno que ahora los integrantes de músicos, grupos musicales o artistas, abran su corazón para que puedan ayudar a personas y que la gente se motive. Porque hoy en día vivimos en redes sociales y vemos pura cochinada, a veces pura gente negativa, envidiosa, gente malintencionada, gente que no aporta nada a tu vida y sin embargo lo estás mirando, te llena toda la vida de cosas negativas. Creo que es importante esto. Ivancini, pues no es bueno para hablar en cámara tocante a estas cosas. Hay gente que es muy dramático, que sabe hacerlo, hay gente que sabe cómo llegarle a la gente que lo va a mirar. Entonces sí es un arte, es un arte hablar ante la cámara cuando estás haciendo un detalle como estos. Pero pues aquí no importa eso, aquí lo que importa es el detalle. Y esperemos nos apoyen y nos den la oportunidad de que Carlitos pueda estudiar, de que Carlitos pueda estudiar, el kinder. Así es que, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre completo? De mi mamita. ¿Cuál es tu nombre completo? De mi mamá. ¿Carlos qué? Sí. Tiene tres años, mi gente, y ya tiene que ir al kinder, y es bien listo. Así es que, gracias por su apoyo, y bueno, ustedes mandan ahí en los comentarios, en las compartidas y en los likes. Si es por ustedes, este niño va a estudiar, así es que, plancarte. Este video también es para ti, para que apoyes a gente que realmente necesita estudiar. Este niño quiere estudiar, y podemos hacerlo nosotros. Ánimo. Muy bueno, pues apoyemos Iván, ya sabes que aquí estamos para apoyar. Mira que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, nos podemos quejar, y podemos apoyar. Yo no tenía el gusto de conocer a Carlitos, hoy lo vi en la cámara. Iván, ayer se fue a grabar, estamos para servirles, y por supuesto, pues, van a venir una lluvia de críticas, van a comparar a Iván Flores, hasta posiblemente con el mentado José Torres, porque, pues, él inició haciendo videos parecidos, pero, pues, aquel amigo Fabio hablar muy bien, sabe expresarse bien. Iván casi no sabe hablar en cámara, lo digo, lo importante es el detalle. Y también, pues, las críticas, pues, que vengan. Yo creo que, desgraciadamente, desafortunadamente, estamos en un mundo donde todos creemos tener un punto de vista, y claro que lo tenemos, pero muchas veces es importante respetar lo que hagan los demás, y obviamente es muy saludable de nuestra parte, mejor dar un comentario, un buen like, porque ustedes saben que tomas estos videos, obviamente tienen un resultado positivo económico, y estos tipos de videos nos pueden ayudar, uno, a que puedas tener recursos para ayudar a personas, como en este caso Iván, y dos, para concientizar a personas que también pongan un granito de arena en este mundo tan, en este mundo tan difícil que estamos empezando a tener, y que se vienen muchas cosas de todo, en base a las redes sociales, pues, estamos mirando muchas noticias negativas, estamos mirando, este, muchas muertes de personas, este, mucha delincuencia, entonces, como que estamos llenos de tanto, ¿no?, este, políticos que no nos han cumplido, entonces, hay una serie de situaciones en el mundo que, obviamente, estos videos ayudan un poquitito a concientizar a las personas, porque Iván Flores, así como lo ven de loco, yo lo conozco, y es una persona que tiene un buen corazón, aquí el detalle nada más es que, pues, a veces, desgraciadamente se ha defendido de algunas cosas que, que le han tocado también defenderse, y pues, a veces al defenderte, te ves como que estás atacando a una persona, pero bueno, ahí queda el video, yo, este, me da gustos, estos videos a mí me gustan más, un poquito más, que, por ejemplo, Iván se esté peleando con, o no peleando, sino que esté discurriendo con Farruko Pop, o esa, la raza por allá de Guatemala, que, la verdad, yo le digo, Iván, yo creo que hay que cambiarle, porque, la verdad, sí estamos, este, ya como que saturados, ya, este, hemos querido organizar, hemos querido ayudar, hemos querido proponer, pero a veces las cosas no se nos han dado, ya tengo yo el asunto de rancherito calibre 58, que, pues, ya ayer subí un video donde yo prácticamente le estoy casi diciendo que yo ya no voy a seguir, porque, pues, la mera verdad, este, ya es mucho, ya es mucho, ah, este, uno trabajando y echándole ganas en buena onda, con buena fe, y, este, y él hablando para otra empresa, entonces, pues, a mí se me hace, pues, para mí es una traición, prácticamente ya empiezo a sentir que, pues, es un utilizado, pues, ah, y, y, pues, Iván, pues, atente a los comentarios, la verdad, este, nada positivos, otros muy positivos, y, pues, va a haber de todo en la matraca, así que, pues, mi gente, si hay algo hay que hacer por Carlitos, ojalá y ustedes lo compartan, y, obviamente, que ustedes saben que cuando un video es muy viral, obviamente genera algunos dólares, y, por supuesto, esos dólares pueden caer para él, muy importante eso, muy importante.